Esa de ahí es la línea de salida del Hazmarazón de Sables de Fuerteventura. Hace un año yo corrí esta carrera, lo hice sola y cuando llegué a Meta tenía el sueño de poder correrla con más mujeres como yo, que más chicas pudieran disfrutar de esta experiencia que para mí fue completamente increíble y que personalmente me cambió la vida. Y ahora es posible y este año hemos venido 8 chicas al sabre. Estas son las 9 chicas que van a compartir conmigo este Haz de Sables de Fuerteventura. Eva, EW, Chris, Marta, Mariela, Rob, Guadal. Y juntas vamos a hacer el Team Lavaz. Vale, vamos a hacer 120 kilómetros en su juicio, ¿no? Aunque en el Roadbook, que ya nos han desvelado los perfiles y los tracks, salen 100 kilómetros. La etapa de hoy son 30 kilómetros con ¿cuántos dispositivos? ¿Cuántos teníamos dispositivos? 350 la primera subida y unas pequeñitas. Como mucho, unos 500 positivos. 10 kilómetros de arena. 10 kilómetros de dunas. Y una pequeña subida. Esto empieza ya. Y llegamos al campamento. ¡Mamendo! ¡Mamendo! Tenemos que subir hasta allí para luego bajar a la playa. ¡Mamendo! ¡Un ojirito de manada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de pasar el segundo avituallamiento y nos quedan unos 10 km a mitad, pero es que llevamos dunas de estas que se te hunden los pies, a lo mejor 16 km ya, no lo sé, muchísimos kilómetros sin parar las verdunas y lo peor, la mochila, ya tengo los brazos dormidos del peso que llevo ahora mismo en la espalda He aguantado muy bien, tenía contracción porque me ha venido por segunda vez la regla que me estaba sangrando bastante Creo que sí, que lógicamente eso ya... físicamente ahora lo vemos I hear them scratching like I don't know better, would you keep the wounds from the door? It won't be long before I came in and opened up the door ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal chicas? ¿Cómo sabéis levantado? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Saluda! Bueno pues, segunda etapa, salimos ya, 54 km ¡Esta empieza! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Mírala ¿Esta es tu niña? Ya está creciendo y ahora te mira Mírala, no sabe qué hacer con su vida Sus ojos son de color de luna Sus ojos son de color de luna Mírala, esta es tu niña Amanece y mirad qué bonito compartir este amanecer con Cristina Igual con mi cepa de manada Llevamos ya casi 8 kilómetros y mirad quién va adelante Igual lo escucháis Y ahora esta etapa larga a disfrutar Una gran maigua Ayer salí a tope con la intención de hacer un super carrerón De lucirme De hacer un buen tiempo en la primera etapa Y no pudo ser Así que tranquila Que a disfrutar Porque en realidad la vida Y todas las cosas que hacemos Solo tienen un sentido Y es pasarlo bien Hay que vivir intentando pasarlo todo el tiempo increíble Esa es la única forma Esa es la única forma de vivir Que realmente merece la pena Corre hasta quedarte casi sin aliento Salta con los brazos abiertos Ya no tocas el suelo Y tu cuerpo remonta el vuelo hacia el cielo Por primera vez sabes Que esto no es un sueño Ahora estamos despiertos Este es nuestro momento Salta aunque nadie te comprenda Por encima de cabezas huecas Salta como un gato Tú no eres un pájaro enjaulado Nadie sabe nuestro secreto Nadie quiere saberlo Ellos viven con los zapatos en el suelo Salta con los brazos abiertos Con los pelos al viento Este es nuestro momento Salta aunque nadie te comprenda Por encima de cabezas huecas Salta Bueno, esto creo que es lo más parecido Para caminar En la luna Creo que voy por el kilómetro 40 Hemos pasado un tramo de piedras horrible Ya las piernas empiezan a jurear Ya han todavía unos 14 y medio Porque son 54 hoy Y bueno, os dejo este paisaje Para que veáis Lo que estamos haciendo Por encima de cabezas huecas Salta como un gato Tú no eres un pájaro Salta aunque nadie te comprenda Por encima de cabezas huecas Salta como un gato Nunca más serás Un pájaro enjaulado Salta, salta, salta 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 Última etapa de este half marathon de sales de Fuerteventura Aquí estoy con las chicas, con todas las novitas Esta etapa son 24 kilómetros y terminamos en el hotel ¡Oh, oh, oh, oh! Me rindo por tu manera de decir que no A la corriente que se nos llevó Unidos incandescentes como antorchas Que prenden todo lo que toca Unidos en la contradicción Como el aguijón a su veneno Fuimos como un cóctel molotov Pólvora quemada por el tiempo La última especie en extinción Eso es lo que somos y seremos Como si entendiera lo que somos y seremos Lo que nos mantiene unidos Cada vez más indefensos Cada vez más secos Cada vez vamos más lejos Hasta deshacernos Después de 120 kilómetros Y cuatro días sin completa autosuficiencia El pecho solo quiere gritar Que lo hicimos Que lo hicimos En solitario Lo que somos y seremos Unidas Que nos mantiene unidos En familia En familia En manadas Todas y cada una de nosotras Todas y cada una de nosotras Logró brillar y explotar lo mejor de sí Vencer la ansiedad Vencer la ansiedad El miedo a la arena Y a nosotras mismas Porque aquí demostramos que todo es posible Que perseguir un sueño te derrota Pero también te hace inmensamente feliz Y que no estás solo Y que no estás solo Porque esto Es Logast Y el próximo aullido Será el tuyo El próximo a la lucha El próximo a la lucha El próximo a la lucha Gracias.